Desde el Real Madrid os deseamos felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos. Es el momento de recordar los éxitos que hemos compartido y que han hecho felices a todos los madridistas. Deseamos seguir teniendo nuevos triunfos y que el año 2019 nos traiga salud, trabajo y felicidad. Felices fiestas. ¡Suscríbete al canal!